la técnica 90 10 que usamos los cuantiminatis con respecto a las inversiones es una herramienta brutal que antes yo no aplicaba y por eso también perdí mucho dinero y ahora prácticamente eso nos está blindando nos está protegiendo y es muy simple entender de todo el dinero que tú tengas para poder hacer una inversión donde existe el riesgo de perder ese dinero si tú aplicas la técnica 90 10 no pasa nada inclusive si pierdes porque el riesgo ya está controlado el 90% de ese dinero que tú tengas tiene que ser invertido en un sector seguro como el de bienes raíces propiedades tituladas en habilitación urbana o propiedades que ya tengan título en compra directa al propietario no hay pierde nadie se lo va a llevar nadie se lo va a robar no entra al juego del riesgo porque no es un negocio una propiedad no es un negocio no necesita personal no necesitas abrir ni un local ni absolutamente nada no intervienen los diferentes agentes que intervienen en un negocio porque es una inversión es una decisión que estás tomando hacer con tu dinero y un 10% ese 10% de tu ahorro para inversión si lo puedes arriesgar lo puedes poner en alguna operación de riesgo donde exista la posibilidad de perder qué pasa si lo pierdes no pasa nada porque sólo representa un 10% de todo el dinero que tenías y de esa manera nunca va a sentar en quiebra financiera eso lo venimos aplicando los cuantiminatis desde que iniciamos el proyecto en enero 2022 y hasta la fecha si algunas cosas no nos han salido bien pero no nos han afectado prácticamente en nada porque estamos aplicando la técnica 90 10 si quieres aprender más cosas de esto y otros temas recuerda comenta sígueme y comparte para más iluminación cuántica